Trece relojes Marcando horas frías Podrían parar mi corazón Supersticiones Contradiciones Pagan por mi mente ¡Qué suerte! Si busco el comienzo Simplemente no lo encuentro Lo cierto es que ahora no te tengo Si tuvo un proyecto Que trazamos de momento No puedes congelar un sentimiento Mírate ahora Del sistema No vea No vea Mírame ahora Ya son catorce horas El reloj puede fallar Mírame ahora Mírame ahora Mírame ahora Mírame ahora Si busco el comienzo, simplemente no lo encuentro Lo cierto es que ahora no te tengo Si hubo un proyecto que trazamos de momento No puedes congelar un sentimiento Mírate ahora Del sistema no verá Mírame ahora Ya son catorce horas El reloj puede fallar Mírate ahora Del sistema no verá Mírate ahora Ya son catorce horas El reloj puede fallar Mírate ahora Gracias por ver el video.